¡Hey! ¿Qué pasa peña? Como llevo un tiempo sin hablar ni de cine japonés ni de animación, he pensado en combinar las dos cosas en un único vídeo, y para hoy voy a presentaros mis animes favoritos. Antes de empezar, quiero haceros un inciso, voy a dejar de lado los más míticos como Akira, Goshin The Cell, Perfect Blue o La Tristeza de Belladonna. De hecho, a esta última la dediqué un vídeo titulado Animerama, donde hablaba de las tres que completan esta colección. Así que ya sabes, si después de este vídeo te quedas con ganas de más anime, ahí tienes el otro. En fin, si no las saco aquí no es porque no me apetezca hablar de ellos, os garantizo que tarde o temprano caerán, sino porque la idea de este vídeo es daros a conocer animes que no son tan famosos. Además, todos se alejan del concepto del típico manga, son de lo más underground que he visto nunca. Pues sale, a ver qué os parece esta colección. La primera que quiero mencionaros se titula Dead Lips, y sí, lo sé, ya hablé de ella hace más de un año en un vídeo que realicé sobre animación y violencia. Ahí destacaba lo explícita y frenética que es la animación, pero no me detuve en presentaros ni a los personajes, ni la historia, ni nada que la rodea. Para ir conociéndola un poco más, os puedo contar que es una adaptación de una obra titulada Dedo Ribusu, que está pensada por Imai Tunz, un dibujante y grafitero con un estilo bastante particular. El argumento gira en torno a dos personajes. Por un lado, Pandi, que es una mujer agresiva e inteligente, con una mancha en un ojo, y por el otro retro, un tipo con una cabeza de televisor que es muy impulsivo y de gatillo fácil. La historia arranca con ellos en mitad de ningún sitio, están sin ropa, tal y como vinieron al mundo, y no se conocen. Tampoco ninguno recuerda ni quién es, ni de dónde viene, así que se presentan, se toman el pelo y os puedo garantizar que pasados esos dos minutos donde se respira tranquilidad, la animación pilla un ritmo infernal, al punto de que si pestañeas te da la sensación de que te has perdido algo. Total, que tras esa breve presentación lo siguiente que vemos es a esa extraña pareja a tiro limpio por las calles de la ciudad mientras la policía los persigue. Bueno, pues tras el tiroteo acaban siendo detenidos y enviados a una cárcel de máxima seguridad. Ahí el alcaide les hace la vida imposible, al punto de que parece que tiene una fijación con ellos. Por eso Pandi y Retro convencen al resto de presos para realizar un motín e intentar fugarse. Y ya está. No os voy a contar si lo consiguen o si no. De hecho tendréis que verla y, por suerte, que lo sepáis, está aquí en YouTube. Ah, y a todo esto, es una de las animaciones más irreverentes y anti-autoritarias que he visto en toda mi vida. Ninguno de los personajes tiene ni respeto por el otro ni indicios de moverse a través de una brújula moral. A ver, ¿y qué más cosas os puedo contar? Pues dura solo 50 minutos y va acompañada de una banda sonora muy cercana al tecno que le imprime un ritmo que es aún más acelerado. Mira, si te aburres o te distraes mientras la estás viendo, es más que probable que tenga síndrome de falta de atención, porque es de esas cintas que sobreestimulan el cerebro. Pero si esa te llamó la atención, tienes que verte con King Kret. Está pensada y dibujada por el mangaka Taiyo Matsumoto, que es considerado uno de los artistas más influyentes de su época por su estilo único y surrealista. Aquí nos presentan a dos chicos que son hermanos. Uno se llama Kuro, que significa negro, y el otro se llama blanco. Y escuchad un momento, que antes de seguir contándoos de qué va, tengo que comentaros una cosa. El nombre de todos los personajes que aparecen en pareja son dicotomías. Desde los protas, que se llaman blanco y negro, como os acabo de comentar, pasando por sus amigos, que se llaman vainilla y choco, o los niños a los que se enfrentan al principio, que se llaman atardecer y amanecer. Y es que en esta obra prevalece la idea de que tiene que convivir lo antagónico. A ver, ¿por dónde iba? Bueno, pues estos dos chicos viven en una gran ciudad asiática. Allí sobreviven cometiendo delitos en una pequeña zona que controlan. Respecto a la ciudad, esta es la auténtica protagonista de la cinta. Dicho de una manera romántica, es la amante que todo el mundo quiere poseer. Kuro dice que es su ciudad, el alcalde también piensa que es suya, lo mismo que los yakuzas, o el tipo raro que también ha llegado de nuevo. Como podéis ver, todos quieren tenerla, y como es lógico, entre ellos va a surgir el odio, la rabia y la violencia por ver quién se hace con su control. Hay una anécdota, para crear la metrópoli se inspiraron en paisajes urbanos de Tokio, Hong Kong, Shanghai y Colombo. Sí, Peña, sí, Colombo es una ciudad y no solo un detective privado. Bueno, volviendo a este anime, ya desde la primera línea se siente una fuerte carga filosófica. Blanco representa la pureza y Negro la violencia. Y mirad qué manera más interesante de presentarnos el carácter de los personajes. Negro está mirando con unos prismáticos, parece que está interesado en saber qué hora es. Pero, si os fijáis, dentro del reloj gigante se ve el yin y el yang, que más o menos es un poco como son estos dos. Pues eso, que está llena de metáforas visuales y de elementos recurrentes que te hacen profundizar en la historia. Hey, pero ojo, que esté plagada de simbolismos no le quita que sea extremadamente violenta. ¿Y qué más os puedo contar de ella sin despizar nada? Pues que está basada en un manga con tres volúmenes realizado en el año 1994 y que de ahí se pasó a la gran pantalla en 2006. La siguiente que quiero tener en cuenta es Memorizu. Esta se compone por tres mediometrajes de animación basadas en las historias gráficas cortas del maestro Katsuhiro Otomo, ya sabéis, el creador de Akira. La primera historia se titula Rosa Magnética y está dirigida por Koji Morimoto. Para muchos esta es sin duda su mejor obra y está considerada como el Solaris de Tarkovsky del anime. Y peña, decir eso es muy serio, que Solaris es la respuesta soviética 2001 de Kubrick. Aunque para ver si tienen razón dejad que os cuente. Tiene como protagonistas a unos basureros espaciales que reciben una llamada de socorro muy extraña. Como no tienen muy claro el mensaje que les están enviando deciden acercarse a echar un ojo, no vaya a ser que de verdad sea algo urgente. Un par de ellos deciden explorar el sitio y una vez dentro se encuentran una nave decorada de manera exclusiva, vamos, que parece más una mansión de alguien con mucho dinero. Al principio todo es normal, pero de repente comienzan a tener visiones de los recuerdos de la mujer que en teoría les envió la señal de socorro. En fin, que poco a poco van descubriendo de quién es ese sitio y lo más importante, qué es ese sitio. A través del misterio y del terror, igual que en Solaris, exploran temas de la condición humana como la memoria, el recuerdo, los sentimientos. Veremos cómo los protagonistas se enfrentan a sus miedos y sus deseos. En fin, que esta pieza dura 45 minutos y es una auténtica gozada visual. La segunda animación se llama Bomba Fétida y está dirigida por Tensai Okamura, un dibujante que por aquel entonces había realizado el storyboard de Ghost in the Shell, que no es poco. Pues aquí nos cuenta una historia con tintes de humor sobre un joven científico que por error se convierte a sí mismo en el conejillo de indias de una peligrosa arma biológica. Él es totalmente inconsciente de lo que ha hecho y de lo que está pasando. Simplemente ve que allí donde llega el caos y la destrucción se han apoderado de la zona. Bueno, realmente por donde pasa florecen las plantas y caen como moscas los humanos. En un primer momento nadie sabe lo que está pasando, pero todo el mundo sospecha de que algo raro ocurre por el olor que inunda la zona. Finalmente los militares y los políticos se enteran de todo. Y yo qué sé, si quieres saber lo que pasa con el protagonista y cómo las autoridades gestionan en todo, pues... ¡ojéate esto! El último manga de esta colección está dirigida por el propio Tomo, ya sabéis, el que hizo Akira y bueno, también el que pensó y dibujó estas tres historias. Se titula Carne de Cañón y tiene un estilo de dibujo totalmente distinto a los dos anteriores, muchísimo menos cyberpunk y más parecido a la animación europea de después de la Segunda Guerra Mundial. La paleta de colores también cambia y es mucho más gris y apagada que en las dos anteriores. Y no es para menos porque el tema que nos cuenta es la historia de una ciudad en guerra. Toda la ciudad se organiza para eso y os podéis imaginar qué es lo que los niños estudian en el colegio. Pues clases de trayectoria de proyectiles. Si al final nos ponen a estudiar para que seamos piezas fáciles de engranar en el sistema, da igual aquí o en un mundo cyberpunk. En fin, que el objetivo último de esa gente es bombardear otra ciudad. Y así viven, bomba para arriba, bomba para abajo. Al igual que los otros dos es muy reflexivo y de veras la estética postsoviética que utiliza me tiene enamorado. Como curiosidad os puedo decir que se arranca con una referencia a Metrópolis. ¿O qué hace esto? Ahora voy a dejar de lado esa para hablaros de uno de los animes más extraños que he visto en toda mi vida. Se titula Musashi, el sueño del último samurai. Y se trata de una animación con toques de biopic y de documental donde nos cuentan la verdadera historia de Miyamoto Musashi. Ese samurai es uno de los personajes históricos más veces llevado a la gran pantalla de toda la historia del cine. De hecho, si entráis en Wikipedia y buscáis información al respecto, encontraréis al menos una veintena de títulos, por no mencionar la cantidad de videojuegos en los que también sale. Pero, ¿por qué es tan importante? Pues por muchas cosas. Para empezar, es una pieza fundamental de la filosofía busido. Busido significa el camino del guerrero y es un código ético estricto por el que muchos bushi entregaban su vida a un señor feudal y ese pacto exigía lealtad y honor hasta la muerte. Si fallaban al trato, podrían recobrarlo practicando el supuru, el suicidio ritual, o como se conoce en occidente, harakiri, que significa corte de vientre. Y bueno, ya que estoy con el vocabulario, ¿sabéis qué significa samurai? Procede del verbo japonés saburau, que significa servir como ayudante. En fin, que parte de lo que en un futuro se conocería como filosofía busido tiene que ver con un texto que escribió este samurai titulado El libro de los cinco anillos. Como curiosidad, ese es el primer texto japonés conservado en un lenguaje coloquial, y en él se desarrolla tanto una forma de vida como distintas técnicas de lucha. De hecho, se le atribuye la creación del estilo de lucha de la doble espada. Otra cosa por la que es conocido es porque corre la leyenda de que nunca fue derrotado en un combate cuerpo a cuerpo, aunque sí luchó en batallas que perdió. Y eso que se mantuvo activo desde los 21 hasta los 60 años. Y una última cosa, Busy en occidente podría traducirse como caballero armado. Un detalle que me encanta de este anime es todos los cambios de estilo que realiza. Se inicia como si fuese una película de cine mudo, luego pasa a un CGI bastante cutrón, pero que sirve para mantenernos atentos mientras nos explican toda la historia que envuelve a este personaje. De hecho, ese narrador es tan exhaustivo que te cuenta la historia del caballo y de la caballería desde el punto de vista militar, desde el siglo V en Europa hasta el siglo XV en Japón. Y no me voy a detener más aquí, que se nos hace la hora, pero hasta explica por qué los caballeros orientales vestían con armaduras mucho más ligeras que en occidente. Y ya que estamos con el tema de los samuráis, os cuento un truco para saber si es una buena adaptación o si no lo es. Tal vez no es el secreto definitivo, pero os garantizo que sí que es una buena pista. Atentos. Si cuando se enfrentan los luchadores hay choques de espadas, igualdad y todo eso a lo que nos tiene acostumbrado Hollywood, mal. Las peleas entre estos guerreros se resuelven de un golpe. Si tardas más de un movimiento en matar al rival, es que no eres el mejor samurái y por lo tanto no mereces la película que te están haciendo. Así que eso. Si veis combates encarnizados entre samuráis que llevan katanas, que sepáis que eso es una mierda occidental que no tiene ni pies ni cabeza. Ah, por cierto, no solo es una radiografía documental del personaje. Pasados los 25 primeros minutos, cambia ese tono documental para recrear los combates más importantes que le dieron fama. En ese momento entra una banda sonora original que a mí me parece una delicia. Y bueno, si este vídeo triunfa y llegamos a las 20.000 visitas, os preparo la segunda parte y creo de paso una serie de anime con metrajes poco conocidos, pero que son una delicia de ver. Y ahora quiero mandar un saludo a Néstor Sergio y a todos mis Patreons, que sois quienes hacéis posible esto y deciros lo de siempre. Nos vemos en los vídeos.